Bien, gracias, gracias compañeros ahí en Estudio Principal y a todos los televidentes de Televisión Nacional de Honduras. Nos encontramos en el Hospital del Progreso, en el departamento de Lloro. Nos encontramos con la directora Lilian Gallo, quien nos va a hablar acerca de las mejoras que se le han hecho a este hospital, por supuesto, para mejorar la atención al paciente y que el paciente se vaya con su medicamento en su mano. Muy buenas, doctora. Muy buenas, así es. Gracias a Dios el Hospital del Progreso ha dado un cambio muy importante. Nosotros podemos verlo ahora en las encuestas de satisfacción del usuario que nosotros realizamos en las opiniones de los pacientes y podemos observar el cambio que hemos tenido en relación a las opiniones que ellos nos dan. El Hospital del Progreso ha tenido muchos avances entre ellos. Hemos mejorado lo que es el control de los medicamentos a través de sistemas computarizados que tienen funcionando el almacén del hospital en conexión con el almacén central de medicamentos. Así como también nuestro sistema de Farmatool que funciona en la misión y en las ventanillas de farmacia. Y es así como se puede dar un mejor control al medicamento y asegurar al paciente la entrega del medicamento. También hemos dado muchos avances en infraestructura, remodelaciones gracias al apoyo que hemos tenido del señor presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, así como también de la ministra de Salud. Y hemos tenido el apoyo de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social en donde hemos tenido el apoyo con la remodelación de lo que son las áreas de consulta externa del Hospital del Progreso, así como también algunas áreas de hospitalización como el área de cirugía, medicina interna y también algunas remodelaciones y equipamiento que se ha llevado en las salas de espera en donde el paciente puede tener una atención más digna, estar en un lugar más confortable y pues también hemos avanzado en lo que es la limpieza del hospital, que ahora nosotros podemos ver esos cambios, ¿verdad? Una mejor limpieza, el personal de vigilancia, también con un mejor trato hacia el paciente. Procuramos siempre tener lo que es las encuestas de satisfacción en donde se le pregunta al usuario qué tan satisfecho está de los servicios que nosotros prestamos. Y pues gracias a Dios hemos mejorado, el Hospital del Progreso avanza todavía, estamos en planes de hacer muchos cambios más, ¿verdad? Sabemos que todavía nos falta mucho por hacer, pero hemos dado un gran avance. También hemos mejorado lo que son el abastecimiento, tanto en insumos como en medicamentos. Nosotros antes teníamos abastecimientos de un 38%, de un 40% y esto pues nos dificultaba poder satisfacer la necesidad de nuestros usuarios. Pero gracias a Dios nuestros abastecimientos en medicamentos han mejorado enormemente. Andamos alrededor de un 85%, a veces un poco más y esto pues nos ayuda a servir mejor a nuestros pacientes. La satisfacción para ellos ha mejorado en las remodelaciones, en la infraestructura y todo lo que es el avance en abastecimiento, tanto en insumos como medicamentos. Y pues el lugar donde ahora ellos pueden estar en un lugar más confortable, en un mejor ambiente, en un ambiente climatizado. Y pues creo que el Hospital del Progreso, gracias al apoyo que hemos tenido también, ha dado muchos avances. Y como le digo, pues nosotros esperamos seguir en este proceso, que nos ha ayudado mucho en lo que son la implementación de nuevos modelos de gestión hospitalaria. Nos ha servido pues para nosotros como herramienta para poder dar una mejor satisfacción. Bien, gracias a la directora del Hospital del Progreso en el departamento de Lloro. Con este informe, compañeros, retornamos a los estudios principales de Televisión Nacional de Honduras. Gracias.